Quedan tres días para las elecciones europeas y ahora mismo no se puede publicar ninguna encuesta. Está prohibido. ¿Y sabéis qué han dicho las últimas encuestas? Pues efectivamente que habría otra vez remontada del PSOE. Hace una semana subí un vídeo diciendo que era lo contrario, que era la derecha la que estaba creciendo en Europa y ahora te subo un vídeo diciendo que no, que es el PSOE el que está remontando. ¿Es verdad eso? ¿Quién está diciendo que es esa encuesta? Vamos a verlo. Como decía, el caso es que hace una semana subí un vídeo y el análisis, el diagnóstico, era completamente opuesto al de ahora. Las encuestas de la semana pasada decían que precisamente había habido un crecimiento y un auge de la derecha por parte tanto de PP como de Vox. El PSOE en ese entonces no mejoraba los resultados, tampoco los empeoraba y bueno, podía no estar mal si tenías en cuenta todos los escándalos o problemas que había tenido estos últimos meses. ¿Qué pasa? Que han pasado los días, han pasado una semana y las encuestas son completamente distintas. Encuesta de Sigma 2 para el diario El Mundo, no precisamente progresista. PSOE 21 escaños, PP 22. Prácticamente un empate a escaños. GESOP para el periódico, PSOE 21 escaños, PP 22. Prácticamente empate a escaños. Sociométrica para el diario El Español, tampoco progresista. PSOE 20 escaños, PP 23. Sí, en este caso ya no es solo un escaño de diferencia, hay tres, pero la distancia es mucho menor que hace una o dos semanas. Y obviamente el caso estrella, el CIS. ¿Qué dice el CIS? Pues que en porcentaje de voto el PSOE va a tener un 3% más que el PP. O sea, ya no es que van a estar parejos en escaños, no, no. Va a haber más porcentaje de voto del PSOE que del PP. Es la única encuesta que lo dice. O sea, si el titular de las noticias que han hablado de esta encuesta del CIS es que el PSOE remontaría y ganaría las elecciones europeas al PP. Es una locura. Pero bueno, los que seáis seguidores del canal ya sabéis que el CIS tiene truquito, tiene trampa y que no hace las cosas bien. ¿Quiere decir que esté manipulado por el PSOE? ¿Quiere decir que el CIS manipule los datos y altere las respuestas de la gente? No, no quiere decir eso. Pero el CIS hace cosas mal y tiene unas encuestas cuyos resultados están sesgados. Para aquellos que ya habéis seguido el canal sabéis que hicimos un vídeo al respecto, pero básicamente te lo resumo. Cuando tú haces una encuesta y preguntas a miles de personas es normal y es bastante común que los resultados estén sesgados. A lo mejor te responde más gente de izquierdas, a lo mejor te responde más gente de derechas y son a lo mejor un porcentaje de gente, son números de personas que a lo mejor no se adecuan o no son representativos de la realidad. ¿Cómo se puede saber si una muestra está sesgada? Pues muy fácil. Por ejemplo, en esta última encuesta del CIS tú puedes irte y puedes mirar cuánta gente dice, de la que le has preguntado, cuánta gente dice que votó a cada partido en las últimas elecciones generales. Y las comparas con el resultado que realmente hubo. Pues bien, de las personas que se le ha preguntado en esta última encuesta del CIS, un 33,5% dice que votó al PSOE en las pasadas elecciones generales del 23 de junio. ¿Y cuánta gente votó en realidad al PSOE? Un 31. O sea, hay una diferencia de un 2%, vale, no es muy grande. ¿Pero qué pasa con el PP? En esta muestra es un 26,8% de personas los que dicen que votaron al PP en las pasadas elecciones. Sin embargo, en la realidad esa cifra fue mucho mayor. No fue un 26, fue un 33%. Por tanto, tú ya aquí ves un sesgo. Porque hay menos personas de las que dicen que votaron al PP de las que realmente votaron al PP. Por tanto, sea culpa tuya o no, tienes un sesgo a la izquierda. No pasa absolutamente nada. Esto le pasa a todas las encuestas. El problema es, cuando tienes un sesgo, lo sabes y no haces nada. Como ya dijimos en el vídeo y que lo tenéis en la descripción, la manipulación del CIS viene precisamente por no manipular. Tú puedes tener una muestra sesgada, pero si tú aplicas índices correctores, si tú aplicas y manejas esos datos para que sean más representativos, no pasa absolutamente nada y estás corrigiendo y darás una información fiable. Si tú tienes una muestra sesgada, lo sabes y no haces nada, pues vas a dar una información que no se ajusta a la realidad a sabiendas de que tienes un problema con la muestra. Y esto es lo que le pasa al CIS y es por esto que desde hace años falla en 8 de cada 10 encuestas. Entonces esto es simplemente por contextualizar el por qué el CIS da unos resultados tan distintos con respecto al resto. Ahora, ¿ha remontado el PSOE? No, un poco interpretando estas encuestas que han ido saliendo. Pues la remontada del PSOE simplemente, ahora mismo, todo parece indicar que se resume en una especie de empate técnico en escaños, que no es poca cosa y tenemos en cuenta cómo iban las encuestas hace unas semanas. Todo parece indicar en lo que se refiere a porcentaje de voto, el PP ganaría con un margen de un 3% o 4%. No quiere decir que el PSOE vaya a ganar a las elecciones europeas, pero va a conseguir un resultado cerca del empate, lo cual no es un mal resultado, es cierto. ¿Cómo ha podido remontar el PSOE? Pues bueno, parece ser que los eventos de estas últimas semanas, como por ejemplo esa supuesta o esa aparente crisis diplomática con Argentina y con Millet y el reconocimiento de Palestina, han sido dos acciones que han marcado la agenda política estas semanas y que al parecer han tenido un buen efecto o que han permitido al PSOE beneficiarse. Esa crisis diplomática que se ha abierto por dos frentes, por un lado con Argentina y por otro lado con Israel, parece que beneficia mucho al PSOE, porque cuanto más crispado está el ambiente, cuanto más identificado y más presente está el enemigo, el enemigo en este caso entendido como Millet o como Netanyahu, como puede ser la extrema derecha o gobiernos conservadores, cuanto más presente están estas figuras y mayor peligro le puede parecer a la gente que hay, pues obviamente el antídoto y la respuesta, que en este caso es el PSOE, más valor adquiere. Cuanto más presente esté Millet y más agresivo esté y más se meta con el gobierno de España y más haga uso de esas retóricas tan agresivas y llamativas que le caracterizan, pues más se va a beneficiar el PSOE porque es el que al final actúa como un poco de voto en defensa o voto protector de estas figuras, ¿no? Pues bien, en este caso se ha demostrado que esto le ha venido muy bien y no parece ser que sea casualidad, ¿no? Obviamente el reconocimiento de Palestina y empezar esa supuesta crisis diplomática con Millet son cosas buscadas. Otra cosa muy llamativa y muy relevante de estas encuestas, que no estaba a lo mejor o que no tenía tanto peso las semanas anteriores, es precisamente la aparición y el empuje, el crecimiento que ha tenido el partido, bueno, el partido, la agrupación, se acabó la fiesta de Alvise Pérez, estas últimas semanas, ¿no? La semana pasada creo que no había prácticamente ninguna encuesta que le diera algún escaño y en este caso el CIS, por ejemplo, le da un 5% de voto, de intención directa de voto. Estamos hablando de que sería la quinta fuerza política por detrás de su mar. O sea, es muchísimo un 5% y ya hay varias encuestas que le dan entre uno y dos escaños. Para que nos hagamos una idea, dos escaños es las previsiones que se le da a Podemos. Pues imagínate que se acabó la fiesta o el partido de Alvise Pérez consiguiera dos eurodiputados. Es muchísimo. Y si esto podría parecer una buena noticia para el electorado conservador, liberal, como quieras llamarlo, que se ubique en ese espectro de la derecha, lo cierto es que puede no ser tan buena noticia si hablamos en términos de bloques, ¿no? Porque precisamente se está hablando y el propio CIS se ve como el partido del que más se alimenta, ¿no? La mayoría de votantes que optarían por esta formación, por esta agrupación de electores independientes, vendrían principalmente de partidos como Vox. O sea, el 20% de los votantes de Se acabó la fiesta vendrían de Vox. Por tanto, es un peligro y es un problema para Vox que puede ver un poco truncadas sus expectativas de crecimiento para estas elecciones europeas. Muy llamativo es también como el 7,5% de electores y de personas que votarían a Se acabó la fiesta vendrían principalmente de la abstención. O sea, Se acabó la fiesta es uno de los partidos que más moviliza dentro de la gente que se abstuvo o que no votó en las pasadas elecciones. Por tanto, es un dato muy llamativo. ¿Y cómo es ese perfil, no? ¿Cómo es ese votante a lo mejor de Se acabó la fiesta? Pues es un votante mayoritariamente joven, que se mueve entre tramos de edad mayoritariamente entre 18 y 35 años. Es un votante masculino, varón en su mayoría. Y no es un votante sin estudios, como se suele decir. Es un votante perdido, tonto, ignorante, ¿no? Principalmente la mayoría de votantes de este partido ostentan estudios superiores. Por tanto, no hay que siempre acudir siempre al calificativo fácil de No, es que son tontos, son engañados. Entonces, me parecía muy llamativo en estas últimas encuestas del subidón que ha tenido este partido, que realmente no es un partido, pero bueno, me sale más fácil decir partido. Me parecía muy llamativo, ya no solo por el hecho de que pueda conseguir representación, sino de cómo puede afectar también a los partidos de la derecha, ¿no? Recordad cómo hace 5, hace 8 años se hablaba de cómo el hecho de que la derecha se repartiera en 3 partidos, que era PP, Vox y Ciudadanos, perjudicaba y hacía que fuera mucho más fácil, por una cuestión de aritmética y de sistema electoral, que gobernar a la izquierda. Ahora, si vuelve a haber un partido, como una agrupación, como se acabó la fiesta, que consiga arañar y que quite algunos votos a Vox, pues puede suponer un problema para estos. En cualquier caso, en este caso estamos hablando de las elecciones europeas, no sería una, digamos, un perjuicio tan grande como si estuviéramos hablando de unas elecciones generales o autonómicas en España. Por tanto, bueno, simplemente es la curiosidad del hecho y simplemente quería comentar, me ha parecido muy llamativo. Así que nada, en 3 días veremos si las encuestas se han acercado o no. Es probable, a lo mejor, oye, obviamente, el CIS puede coger y acertar. El PSOE puede remontar y ganar las elecciones. Es una posibilidad, lo cual no quiere decir que el CIS efectivamente haga las cosas mal. Y esto es lo que se dice siempre, ¿no? De que un reloj parado o un reloj roto siempre da la hora bien dos veces al día. Por tanto, es probable que aunque tú hagas las cosas mal, una cada 30 veces aciertes. Y eso no quiere decir que el CIS haga las cosas bien. Entonces, nada, simplemente quería comentar este cambio de tendencia a las encuestas. Déjame en los comentarios qué te parece y cómo esperas que sean estas elecciones del domingo, si irás a votar. Y nada, en cualquier caso, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Un saludo.